...y dos, sígueme, síguelo, y no pierdas el ritmo, poco a poco tú irás, degustando su hechito, una vez nada más, desearás repetirlo, y vas, y vas, y vas, a volar... Nos encontramos en la 24 de junio con parte de los animadores unidos del Distrito Santiago de Cabo, ellos son representativos de aquí de Cartabio y también de otras zonas que en esta oportunidad se han unido para hacer un atletón muy importante. Realmente sabemos de que el rubro de la animación se ha visto muy afectada y golpeada por el tema de la pandemia, y en esta oportunidad todos ellos, todos diferentes elencos se han unido para hacer este atletón, para buscar un apoyo económico, para poder cubrir tal vez a muchos jóvenes, sabemos que son sustentos del hogar y se han quedado sin trabajo alguno. Vamos a comenzar con la Lynn para que nos dé más detalles de cómo se está desarrollando este atletón. La Lynn, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy hemos decidido, todos los animadores del Distrito Santiago de Cabo, realizar este atletón para beneficio de nosotros mismos, ya que hemos sido afectados en esta pandemia, no ha habido trabajo, más los primeros meses era estricto, no se podía hacer nada, ¿no? Y a pesar de que ya ha pasado un poco, la gente todavía sigue con el temor de poder contagiarse, todavía la pandemia no ha terminado, como ustedes saben, pero necesitamos el apoyo de todos los cartabinos, necesitamos el apoyo de todos los cartabinos, y esperamos que nos puedan apoyar aquí, vamos a estar hasta las 7 de la noche, y bueno, vamos a apoyar. Tal vez para que la población también sepa, ustedes han tenido que reinventarse, también ver otras maneras de cómo poder llegar a los niños, tal vez, tal vez con los shows virtuales, las transmisiones, ¿cómo ha sido para todos ustedes? Empezamos haciendo shows virtuales, pero fue un poquito complicado, complicado, ¿no? Porque no es lo mismo como hacerlo divertir al niño, tenerlo enfrente, hacerlo reír, no era igual, ¿no? Son pocos los contratos virtuales que se han tenido durante toda esta pandemia, ¿no? Y bueno, el día de hoy estamos decididos cambiarnos, pintarnos todos, para poder realizar esta gran colecta, que hemos decidido unirnos todos los animadores unidos del trito para poder hacer esta colecta para beneficio y poder tener algo en esta Navidad. Cuéntanos, ¿a qué Lenko representas tú y cómo te sientes todavía en esta mañana, en esta jornada tan importante? Bueno, yo represento a Lenko ahora del show, me siento súper contenta porque así estamos reunidos todos los animadores del distrito de Santiago del Cau, dándonos la mano uno al otro, y pues, empezar a echarles la invitación, que vayan a colaborar, porque esto también es para todos los niños, porque nosotros pintamos esa alegría y trabajamos con mucha moto. Ahí está bien, vamos a conversar también acá. Melisa, ¿cómo estás también esta mañana, ya cómo estás desarrollando la Teletón? Así es, muy buenos días, les habla Meli de eventos de Alinkids, y así es, estamos organizando esta Teletón para todos nosotros que somos los animadores unidos del distrito de Santiago del Cau, que en la vez presentamos nuestro show, todos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes, todos los niños que nos están observando desde su casa, y que también obviamente pueden venir aquí, y claro que sí, con su mascarilla y tomando su distancia, pero también pueden gozar de esta linda presentación. Y apoyar también, ¿no? Exactamente, y apoyar, toda la colaboración es muy bienvenido, pueden hacer su número, o si no, también pueden colaborar con un sencillo, y ya saben, nos esperamos y los invitamos. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes, para que toda la gente también te conozca? Buenos días, buenos días, mi nombre es Resortín, soy de Santiago del Cau, he venido del elenco del Mundo Mágico del Resortín, y aquí, como ya dijeron mis compañeros, nos hemos reunido, un conjunto de animadoras y payasos del distrito de Santiago del Cau para formar este grupo, animadores unidos del distrito de Santiago del Cau, que estamos trabajando para, se puede decir, tener algo nosotros también, ¿no? Porque ya que el área de entretenimiento, por esto de la pandemia, ha sido también afectada, no ha habido trabajo, no ha habido contrato, no ha habido animaciones, hemos perdido el contacto con los niños, es muy diferente trabajar con los niños en presenciales que en virtuales, ¿no? y esperamos pronto poder sacarles esa sonrisa que siempre les hemos sabido sacar. Muchas gracias.